En mi crónica de esta semana, me refiero a las palabras del actor, ahora diputado, Sergio Ayer. Yo diría infortunadas palabras, porque el dinero que va a ganar como diputado no le va a alcanzar para darse su vida a la que él está acostumbrado. Seguramente tendrá que seguir haciendo telenovelas para poder completar el gasto. No es criticable, él tiene derecho a llegarse una vida. Los mexicanos no le pagamos lo suficiente. Y de esta manera, indirectamente, está criticando a los servidores públicos conformistas que viven de su salario que les pagan los mexicanos. Esta actitud es propia de una diva en la cumbre de su carrera y no es exclusiva de él. Algunos empresarios que se incorporaron al gobierno de Fox manifestaron algo similar. Que ellos llegaban al gobierno a sacrificarse porque en sus empresas ganaban mucho más. Ser muy cuidadosos. Quien del altar come, del altar vive. El servidor público debe tener como fuente principal de ingresos lo que se le paga de su salario. Porque debe comprometerse con el interés general. Los invito a leer mi columna de esta semana en la crónica de hoy. Soy Carlos Matute. Matute.